Hola, saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan Mira, 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 mira Que hemos pillado a la bicha He atado por el culo Flash ¿Dónde va? ¿Qué cojones tiene la onuga? Madre mía, vaya Flash has tirado Tiene huevos el cabrón, eso sí, eh No se puede decir que no tiene cojones Fuera, fuera, si aquí ya no pintamos nada Vaya Flash has tirado Estarás orgulloso, cabrón Hola, saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis? Sobrinillos Es que no voy a saludar, me cago en la puta ya La gente aquí con las emociones Ya he visto que iba a haber un invade y no voy a apuestar a grabar Y digo, coño, lo voy a dar rápido a un montón porque lo estaba viendo venir, eh Así que bueno, vamos pa' allá Recordad que las runas Y las maestrías os las dejo En la descripción, eh, del vídeo Eso sí, llevo No llevo exactamente las runas que debería Porque en vez de quinta esencia de armadura Tengo quinta esencia de velocidad de ataque Pero bueno, no nos viene mal tampoco Lo que se puede jugar también así porque farmearéis Algo más rápido en la jungla, ya que con la W y la velocidad de ataque Pues tienes un Clark Wave algo decentillo, ¿sabes? Que es lo que le falta bastante a Malphite en la jungla Es un campeón que no es que tenga unos gankeos de la polla De hecho no los tiene Pero una vez tiene nivel 6 Es... pues una de las cosas más abusivas del puto juego Es así, a mí Malphite siempre me ha gustado, ya lo sabéis Aunque parezca un pedazo de moñiga Un pedazo de mierda ahí enorme En verdad, tela el cabrón, eh Con la velocidad de ataque y el daño así en área Pues tampoco farmeamos Lo sé que farmean mucho mejor Pero bueno, se hace una paña Sí, venga, métele ahí sin miedo al pájaro Tienen ellos al Casimiro en la jungla, al Ixin Obviamente él tiene un R de la hostia Nos puede joder mucho al principio Pero una vez empecemos con las escaramuces de las teamfights Sabéis cuando... va a ver la diferencia, eh O sea, Malphite tiene una teamfights y treme... treme mundo Es increíble Un ultimate que vale oro, eh Y ya os digo, para gankear líneas de la universidad Nivel 6 también es brutal Siempre intento, tal y como cojo el nivel 6 Intento gankear si puedo la línea de bot Porque es muy fácil llevarte un doble kill Y aprovecha hasta hacerse el dragón Te lleva a la torre Y eso, siempre he dicho, da mucha ventaja, eh Queremos a la gruega a mí contra... Contra la bicha, eh No lo acabo yo de ver ese macha Que le pueden pulsar mucho casiopea y tela Vámonos Voy a cogerme las pociones, tío Voy a cogerme las pociones porque... No porque sufra demasiada vida Que no te creas como con la E bajas la velocidad de ataque y tal No sufre demasiado bien... Demasiado... En la jungla Pero... Usted me he quedado clavado O sea, tío, estaba viendo ahí la batalla No sufre demasiado en la jungla Pero sí que quiero la poción mixta para el mana, eh Que el mana sí que puede sufrir un poquillo Así que bueno, pégale con los dos puños ahí En top, Fiora contra... Contra Trandel Es un macho bastante equilibrado El troll lo que tiene es que... Es un pupa de tío porque... Con el ultimate te puede hacer... Te puede cambiar una pelea pero fácilmente, eh Lo bueno es que Fiora, por muy tanque que salga el troll Como tiene daño verdadero También se lo pasa un poco por el fufo Así que bueno, vamos a ver qué tal se los pasará ahí Ok, vámonos Ya tenemos al sapo morir Lo voy a entrar a ese, eh No, pero por aquí no, hijo del retraso Si le estaba dando que pase por el otro lado Hay una montaña medio tonta Pero más bruta que un arao Que un arao, eso sí Venga, vámonos Vamos a ponerle aquí un maldito pin ¡Los carga el demonio! ¡Vamos, cabacha! ¡Métele, señor! Tengo el red, eh ¡Uy, qué mal te veo! ¡Qué mal te veo! ¡Oh! Está bien Salió muy astillado el troll, eh Lo bueno es que ahora con la pasiva se cura Que es que muero un minion Y eso nos puede joder, eh Yo quiero que se me cargue la pasiva otra vez ¡Venga, ya vemos, pasiva! Vale, esto ya se lo va a posear Y hacerme caso cuando os digo que va a perder mucho farmeo, eh De todo lo que hay Cuidado, cuidado, te sobran huevos Bueno, huevos Ven aquí, amiguita Que a la que baje el casimino lo vas a poner el cuello como un boite Van para el otro lado, eh Sí, 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 sí ¡Hola, miñico! ¡Hola, miñico! ¡Oh! Hemos sacado media vida Están los dos tiritando, eh Hostia, esto que pollas es Si aquí no hay junglas Esto es un dos contra dos En top Los tenemos jodidos Toma, llávate eso, amigo Que te lo dejabas Me sacaba un furio del culo Se lo tiraba al pecho Venga, está bien Porno alemán aquí en la top Toma Con la E jodemos a trundel un montón Me va a bajar la velocidad de ataque Lo jodes, vamos Lo que no os imagináis, eh Ya es un campeón Ese va a sanar tu ataque Sí, 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 me voy Te ayudo a pusear para que puseas del tirón Y me voy No quiero molestarme Está bien, la yo pusea para que ahora Se lo puse del tirón Y el troll pierda farmeo Y experiencia Y con esto Fiora le acaba de sacar Bastante ventaja, eh Hacerme caso Y Lissin ha perdido Un tiempo precioso De su gran early game Y como lleguemos igualados Al mid late Ahí Malfite trabaja el triple, eh El triple que Lissin En mid late game En las team fights y tal Es una bestia Es que no, realmente no puedo gankear a la bicha O eh, sin mana Bueno, le puedo meter una Q y tal Pero es que Tiene muy jodido a la oruga, eh Es incluso posible que se hiciese un doble Lo que sí puedo hacer es cubrirle la torre con Maun Si se va Eso sí lo puedo hacer, eh A ver, a nadie le quita las dos oleadas de Minion que va a perder Venga, está bien Y vámonos, vámonos Eh ¿De dónde polla ha salido el ciego? Lo ha pillado por detrás, eh Bueno, no pasa nada No pasa una polla aquí Venga, vámonos Nos queda poquito para el nivel 6, sobrinillos Venga, azotad las manos En cuanto lo tengamos nos vamos a hinchar Para un tanque es posiblemente el mejor ultimate del juego Junto Bueno, el de Sejuán y el de Gragas son muy buenos Pero Esto es que Una de las loterias ya te has metido en la frontline ¿Sabes? Ya estás ahí Y claro Con la L bajas la velocidad de ataque a la de carry Lo jodes toda la teamfight, ¿sabes? Es muy pesado Ya aguanta mucho Venga, ese pa' ti Ese pa' ti amiguito Que no te garches más, eh Ahí me, ahí Ahí quiero yo gastar a el Ahí quiero yo gastar el ultimate Bueno, está bien porque apenas Eh Joder Yo le había dejado la lane bastante arreglada, eh Lo había dejado con un nivel más que Trunder Porque Trunder había perdido Dos oleadas bajo torre antes, eh Bueno, no pasa nada No me voy a enfadar, sobrinillo Voy a aportar mi vida Venga Es que acabo de guardar ahí Acabo de guardar ahí Si no me metía en el bus y a la que se despiste Le meto a los dos Mira, mira como se lo garcha Mira como se lo garcha Uf, porque tenía flash Y no estaba, estaba en el pozo Porque tenía flash y barrier Si no Si no tiene ninguna Alguna de esas dos cosas Trapaba bien Me voy a quedar aquí porque si hice divear Le meto un flash ulti, ¿sabes? Eh, 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 eh Hola, mijico Vale, vale, vale Buena, buena Buena, coño Buena Quería ganar tiempo Lissime para que llegase la bicha Pero Si algo tiene la serpiente Que no tiene movilidad ninguna Casi opea Así que tardó un huevo en llegar Y No doy tiempo a garcharlo, eh Me lo pensé mucho antes de tirar el último Pero Al final ha salido bien Tiene bastante daño Ay, lo que nosotros aguantamos Casi nada También cabe decirlo Está bien Y vamos bien de nivel, eh Para ser Malphite Hacerme caso Te tira un pedazo de mierda al pecho Y después te dice eso Ya está Ya, ya ha hecho la puta gracia el tío Eh, venga, vamos Se la ha garchado otra vez Uf, eh Tenemos problemas Ahora miles sobre niños Como se Como se nos fede Como se nos ponga mordida la serpiente Ya veréis Lo bien que no nos vamos a pasar aquí Me cago en una puta Bueno, pero ahora se ha ido a base, eh Así que voy a posicionar esto Lo más rápido posible Y que al menos pierda Una oleada entera Vamos, cabrón Te pesa el culo Venga, venga Todo eso lo pierde, eh Está bien 23 segunditos Para volver a tener el ultimate Cada ultimate de Malphite Esos muertes Es así, eh Es un pupa, eh, tío Y los guantazos que pega Casi nada como suenan, eh Deja la cara plana Vamos No tengo ulti Ahora sí Cuidado Uf, uf Madre mía Se va a parar el corazón y todo Hostia Late, cabrón Hostia Ha estado justo, justo, eh Le he hecho huevos ahí a la oruga Entonces, pues, hacía falta A ver si se posiese tanto Si me hubiese huido Yo ya me la garchaba Ya, así, eh Y eso, pues, es así Eh, Lee Sinentop Lee Sinentop y la bicha muerta Es el momento Venga, sin miedo Venir, cabrones Venir, cabrones Que venga ¡Ay, me cago en la puta ya! ¡Me cago en la puta ya! ¡Os faltan huevos! Creo que como pierda el Drake Que me garcha, eh Si no viene Ahí viene la bruguilla Venga, estamos Venga, venga, venga Ya vemos, Drake En un momento Eligió Lee Sin Para gankear la top lane, eh Estaba muerto Es un millenar Y si ya me lo estaba pensando Hacer aunque estuviese por aquí Lee En cuanto lo he visto en todo Digo, venga, sin miedo, coño Apostando sobre seguro Sí Vamos ahí, cabrón Tiene los cojones rocosos Como no podría ser de otra forma Venga, vamos Otra vez Otra vez Hostia, que bueno barrio Se muere igual, eh Se muere igual con el veneno Por un guilla Que nos tira la partida, cabrón Bueno Vamos 3-6, vamos perdiendo Pero Tenemos muy buena teamfight Realmente Cuidado ahí Tengo buena teamfight Si yo meto un buen ultimate Y después mete Un flash ultimate Bueno, también Morgana Y un ultimate de De Bisfortune Tenemos ahí un combillo guapo A ver si lo hacemos bien A ver que ellos tienen, tío A A la serpiente Eso sí que me da mucho miedo Ahí mi gaba chica Ahí mi gaba chica Con huevo ¡Oh! Hola amigo ¿Qué tal estás? Soy el cartero Una carta Pone Que te vayas a la fuente muerto ya Me cago en la puta Vámonos a tirar la torre Vamos a tirar la torre Bueno, está sufriendo mucho La gamacha, eh Así que Tengo que tirarlo Pero ya Y bueno, está bien Hacemos drakes Hacemos torres Y así como se ganan las partidas Mira, estamos recuperando En los 5-6 Va Bueno Eso no ha estado bien del todo Ahora Pero si realmente La puedes tirar ya Si podemos Pusear otra línea Vamos a pusear otra línea A esta puta Me falta un huevo Ya no te los tomica No te los quiero quitar Que después me tacha De pupa de tío Y no es verdad eso Mira, mira, mira ¿Dónde vas? Joder Se vuelve loca Con el palo Que lo empiece a hincar En las costillas Se vuelve loca La bicha está fuerte La que me da miedo Tiene un late game Que da miedo Ahora la coraza El muerto Es muy importante Cuando te enfrentas A la bicha Que por ejemplo Lo podéis haber visto Creo que antes lo he hecho Cuando he metido el ultimate De siempre ponerte Detrás de ella Y no en fila Con tus compañeros Porque no podéis facilitarle Cuidado No podéis facilitarle Que os metan Ulti global a todos Y os metan Stun Porque os revienta Se hace un pentágil Y no se va a hacerme caso Nunca vayáis en línea Recta por ella Que os coja Que os pueda coger a todos Madre mía Mira, mira, mira Mira el DPS que tiene Y eso es lo que no quería Y eso es lo que no quería Y está pasando No quería que pasase Y está pasando Me cago en la puta ya Vamos, mijico Que no tenemos que llevar El equipo en los riñones Otra vez Me cago en la puta Cuidado, nunca Que te van a pillar Bueno, si se le lleva La torre en fuerza Pero han falta huevo No se ha llevado la torre Y como los pillen Corra, mijico Corre con tus patas Pequeñicas Que va a juntar Con la gabacha Lo importante es que Yo puse esto Lo más rápido posible Para no dejarle Pusear a Cuidado ahí Cuidado, la han pillado Esta está muy atrasada A mi fuerte Si estuviese más cerca Metía un flash ulti Y a mí se podía llevar Al menos un kill ella Para fedearla Lo hubiésemos podido matar Solo yo y Morgana De real Si gasto el flash Pues es posible Pero O sea Vamos a decir Una muerte a mí A Morgana No va a cambiar El rumbo de la partida Pero una muerte a Miss Fortune Miss Fortune Acaba teniendo muchísimo daño Han cogido el red Obvio Estaba yo atado al bot Bueno, vamos Vamos bien Vamos 6-10 Estamos viviendo mucha muerte La bicha Y me da miedo Pero ya os digo Que tenemos una teamfight Bastante buena Y una composición de equipo Que me gusta bastante Belkos Sopor está muy bien No sé por qué No se ve más Porque ahora que Los Sopor ¿Eh? ¿Dónde puedo asistar? Si me ha saltado aquí Míralo, míralo, míralo Es lo que digo Ahora que están jugando Sopor con bastante más AP Belkos pega mucho Vete Garchan Estaba viendo el par de Voy a tirar al heal ahí Es real ¡Viene, viene, viene! ¡El tío Barreño! ¡Madre mía! ¿Cómo te he dejado? Si te acepta aquí con nosotros A mí no me importa Tengo 5 pociones en el bolsillo He sacado la petaca de Wispi ¡Eh! ¡Me salvo! Bueno Salve a Morgana No pude Llegué una milésima tarde Bueno, llega a tiempo Pero tiene el smite El puto ciego Y ya este no lo pido ya Bueno Si hubiese tenido El smite Quizá lo hubiésemos Reventado en el aire Por eso no tiene flash ulti Para llegar antes Bueno, a Morgana Si la hemos salvado Y al final Sale bastante bien la cosa Así que está bien Pero la nube Está otra vez muerta Me cago en la puta Tengo que tener cuidado Porque si me pilla aquí Me mata Bueno, matarme no Pero Tirar más vas Y tirar la torre Aunque la torre está allá Vamos La peta aquí ya va bien Ya os digo que Depende de que personaje Si Malphie le va bastante bien Sobre todo con el mana Se lo nota bastante Pues ya sabéis Si está el Drake Hay que luchar por él ¿Vale? El control de Drake Sobrinillos es muy importante Lo tengo dicho Lo he visto Pero vamos Ah, puedo gastar el smite Porque tengo Tengo dos Bueno, el Casimiro Lo bueno es que no nos puede Deletearte Aguantamos demasiado Es muy duro El cabrón este Tío Venga va Tú lo has dicho Morgana Que no nos falten huevos aquí Vamos a llevarse el punto A lo agarro a nosotros Buena, buena Buena, coño Muerte para Oruga y Drake Venga, está bien Joder Así es como así Bueno, si lo hace bien Si lo hace bien la gabacha Si o no Puede Puede joderle el ultimate A A la bicha Con la W Va casi opea Si se lo mete Enolvica Bien, que te lo voy a dar Como pega el cabrón de rápido Venga, buen El bufo del sapo mórbido Siempre es importante Prima con un tanque Si es otra cosa No mucho Pero con un tanque Es importante De cojones Ey, vámonos Vámonos Ahora coño Si puedo vender La petaca esta de whisky Si ya la tengo vacía Y la coracica Ahora sí, eh Tenemos muchísima Vida máxima Y aguantaremos bien El boost de leasing y tal Tengo que hacerme también Resistencia mágica Para la bicha Mira, si lo garza No te hagas Me cago la punta ya Tenemos que hacernos Resistencia mágica Para la bicha Que está fuerte La pedazo de golfa Es que no sé Con malfe me gusta También bastante Hacerme el aguarmog Porque consigues Esa regeneración De vida ¿Sabes? Que parece que no Pero te metes En una tifa Que muchas veces Sales a un toque o dos Te das una voltecilla Y vuelves Casi full vida Es bastante bonita El aguarmol Se ve poco Pero a mí me gusta Bastante Vale, esta no tiene visión Porque ha tirado Una Q ¡Me ha escupido! Pedazo de zorra Ven aquí Ven aquí Le quería meter El pene rocoso Me ha pegado Un escupitajo Desde atrás Desde los matojos La muy cerda Esto que es la polla Se ha encarchado La gabacha Están ahora Muy distribuidos Por el mapa Y no puedo estar Yo en todos los putos sitios Que se van cayendo Por fascículos Se me cae de mí Se me cae de todo Se van muriendo así Tío Y tengo que estar Nada más que cubriendo Torres Sí 9-14 Se nos puede complicar Ya la cosa Porque Con el nubal actual Que hay en el juego Y la bicha Me olvida No tengo ningún tipo De miedo A ver Este es lo que me ha movido Bola Mira como corre Mira como corre Nos faltan huevos Para enfrentaros A la montaña De mierda Le viene con la mano abierta ¿Sabes? Para meterle en toda la cara Pum Así la he metido Y ahí amontando la oleada Mírala Mírala Eh Vamos combo Hostia El telepon Ese telepon Lo cambia todo Ese telepon Lo cambia todo Se acaban de joder Mira, mira la bicha Mira la bicha Así no se puede tío No se puede Me pega demasiado Ya esa Que complicado Lo veo sobre Nillo Me he marcado combo Aunque entrase Dije Tendrá bus para matarla Que va Ni bus para matarla Ni vamos Cuando ha aparecido el trole Con el Todasport Nos hemos cagado todos encima Y yo ya sin ultimate No era muy No era muy útil Ahí en ese momento Cuidado O la vez comio Pero bien Estoy intentando limpiar la wave Pero me expongo mucho Cada vez que lo hago Bueno Tengo que limpiar a melee Aguantazo No sabe hacerla de otra forma El cabrón este Ahora mismo un zig Algo así Que está se ha tocado por culo Empezar a tirar bombigas Y la limpia No cabrones Buena 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 coño Hemos salvado la torre Bueno no No la hemos salvado No No la hemos salvado Pero nos llevó una muerte Y eso está bien Venga vámonos Tengo que tenerla pasiva A ver que polla va a pasar aquí Tu no A ti si que te tengo miedo En toda la boca abierta Que te tengo miedo Chaval No estoy llegando con ulti No voy a no llegar No voy a por el culo ya Venga venga Está bien coño Está de puta madre A mi me garchan Pero está de puta madre A mi me garchan Eeeh Eeeh Hostia Lo acabo acabo de liar Ciego cabrón Gracias amigo Te quiero Hostia Buena buena Coño Salió de puta madre El ultime se me quedó algo corto Quería pillar el real Por no gastar el puto flar Después lo tengo que gastar Igual para matarlo Pero no lo hemos garchado Y salen bien que lo que cuenta Pero ese era un momentazo Malfa Y te podrías incluso Haber pillado los tres Y hubiese flasheado La verdad es que no quería gastar el flash Tío Y no llegué al real Eso hubiese sido tremendo Tenía que haber usado el flash de primera Si haber metido algo a todos Y Hubiésemos salido todavía mejor parados Pero aún así ha salido muy bien Venga vámonos Vámonos Soy un rata Soy un agarrado No me gusta gastar el flash A la verdad Que no lo veo Y eso que ese era el momento Venga vámonos Vámonos que está bien Madre mía Si tenía ahora el ulti también ¿Eh? No está bien Le ha gastado el ulti Y ahora tiene que recalear Tenemos aquí el drink Por lo tanto Esto debería ser el drink Para nosotros Venga está bien coño No está nada dicho Esto en el 95% De partidas que llevo Juego a este juego Sobre niños en esta season Esto ya cualquier equipo Se hubiese rendido ¿Qué más? Rubia Con la cara de zorra que tiene ¿Ves lo que digo? Casi cualquier equipo Se hubiese rendido Pero coño Estamos aguantando Mira estamos poco a poco Dando la vuelta Estamos haciendo un papel Muy bueno En el hecho de que Estamos en todo momento Donde tenemos que estar En todo momento Estamos teniendo un papel complicado Realmente Pero estamos todo el rato Donde tenemos que estar Y todos los dragones Los tenemos tenido muy controlados Y los tenemos nosotros En el bolsillo Y eso puede dar El cambio La bicha Sigue siendo el problema Si Te ves con huevos Fiora Vamos para allá Cuidado Venga buena Ha salido bien Venga buena Coño Buena Buena hostia puta Me lo he marcado Fiora Confié en ella Confié que tendría El bus para matarla Le faltó un poquito De daño Pero bueno Lo recuperamos Y sobrevivimos a ello Porque aguantamos un montón Básicamente Básicamente porque tenemos 3k 600 de vida ¿Sabes? Bueno eso sí No lo aguantamos ni loco Esa entrada Pero está roto Quiero a esta montaña Y mierda Jugar en raques también A Malfite A mí siempre me ha gustado Este campeón Me parece Me parece que es Muy determinante Es un campeón Que determina una partida Con una R Oye ahí Venga la torre nuestra La torre nuestra Buena Buena Vaya última esa Buena Joder Buena Joder Buena 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 Que ganamos Que ganamos Que ganamos Que ganamos La vuelta A la partida Me cago en la puta Así tendrían que ser Todas Coño Y nadie le ha dado A su render Ahí con dos cojones Y vamos muy por detrás En el momento creo que Íbamos 8 o 16 Claro sí Pero mira Para que digan Desnubas ni pollas Poquito a poco Y haciendo buen trabajo En equipo Estamos levantando La partida otra vez Y ahora tenemos El impulso Que buena Joder Se me está inflamando Y todo Se me está inflamando Y todo El pene Vamos Vamos equipo Hostia Hacía tiempo Yo como una partida Así Pero mucho Desde que la nube Así se ha encontrado Ninguna Así que Que se mantenga Igualada Y se alargue Es así como si Esto es una reliquia Sobre niño Estas partidas Ahora se han extinguido La he encontrado yo Entre las piedras Estoy tenso y todo Venga Venga Están bien Había olvidado yo Esta sensación Vamos a dejarse la Unubilla Que pueda spamear Ahí como Como ya le plazca Está bien Después Después de la Warmo Me haré algo De resistencia Mágica Ahora sí Ella El reostro espiritual O El solaris Tampoco me vendría mal Para el rol que tengo Pero es que me voy a ver Yo muchas veces Solo también La flor Entonces no sé Si le acabaría De sacar mucho partido Al Al solaris Entonces quizá Usted no sé Es que en verdad Todas las opciones Me vienen bien De resistencia Mágica Ya lo pensé En su momento ¡Bum! ¿A dónde pollas ibas tú? ¿Te has quedado descolgada? Es que no perdona Tío El malfight no perdona O sea Con un campeón sin movilidad Como es Como es la bicha A la que te quedas Un poco rezagado Ya da igual Porque te voy a pillar Sí o sí Buena 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 Buenís El cabrón Pero está muerto ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sobrerillos Que ganamos Esta parte Hacerme caso ¡Hostia puta ya! Confío Confío en el cabrón Este cero Mira, mira Cómo canta lindo La guerra ya La orguilla ¡Vamos cabrón! ¡Eh! Le sobran huevos A la gabacha ¡Vámonos! 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 No sé yo si el barón Estamos muy tocados ¡Voy, voy, voy! Es que estamos muy tocados Y van a venir, eh Van a venir a tocar A los cojones Y... ¡Cuidado, cuidado! ¡El tío barriño! Esto podría ser un... Podría ser un throw Mejor no, tío Es que incluso Prefiero casi que... No sé Es que están mirando todos Y tal como estamos de vida Nos van a matar Van a ser el barón Y nos van a ganar la partida Y no quiero perder esta partida Lo digo en serio Hacía mucho Que no me había una partida Tan guapa, tío Y no quiero perderla Bueno, voy a hacerme el rostro Voy a hacerme el rostro Porque me va bien también Para la Warmo, ¿o qué? Y coño, que ahora 500 de vida Que no es una tontería O sea, 70... 70 de... Desistencia Es una barbaridad Buena, buena Me han hecho bastante bien Al principio Muy bien Sobre todo la bicha y tal Pero hasta han cometido errores ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Bum! ¡Bost tanqueo a todos! ¡Me da igual! ¡Me da igual! Pongo el pecho yo Pongo el pecho yo Es que no te puedes posicionar mal con Malphine Porque te sentencia, tío Y a la que matas a uno ya Se lo ponen muy, 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 muy difícil Se lo ponen muy difícil Y más con un inhibidor Menos ¡Vamos, equipo! ¡Vamos ahí! El calamar, ¿eh? Y no le tiré el último y de primeras Porque sabía que iba a tirar la E para defenderse Si hubiese pillado con la E por medio Me lo hubiese bloqueado Y la había tirado bien, ¿eh? Pero fui yo más listo que él Y me esperé Venga, buena ¿Qué ganas tengo ya que empecé el arranque, sobrinillos? La temporada pasada no pude jugar Buena, buena, buena Toma Toma el truñaco va al pecho Cuidado, cuidado, cuidado ahí ¡Qué huevo, hostia! La gacha, ¿eh? Buah, se la ha gachado Venga, buena, buena Lo estamos ahogando, ¿eh? Cuidado, amigo Que te garchan ¡Oh! Fuera, fuera Ahí ya no Ya no lo veo ¡Hostia! Tenemos todo para ganar, sobrinillos Todo, todo lo tenemos para ganar Lo tenemos todo de cara, ¿eh? Ahora mismo De ir muy, de ir muy por detrás O sea, joder Así es como sí, tío Ahora es cuando pueden venir Los, los famosos throws Que no quiero que eso ocurra, ¿eh? Voy a ver con cabeza Todos los drakes son nuestros, ¿eh? Lo que no tengo es Mike ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué has hecho, rubia? ¡Te quiero, cabrón! Si le llega a tirar Es que si le ha llegado a tirar el round Me lo hubiese robado Es muy cerdo, ¿eh? Si es como si a millico Si es como si Es que estaba sin smite, tío Y si, lo había tirado, lo había tirado perfecto al cabrón Eso, lo hubiese llevado Hostia, que ha clicado en el mapa ahí a lo Venga A ver qué pollas pasa ahí Joder, pues si lo hubiese llevado al cabrón Maricón Venga, vámonos, vámonos Que bien me lo pasó Esta partida sí que lo estoy disfrutando de verdad Lo digo en serio Cuidado que te garcha el troll, ¿eh? Cuidado que te garcha el troll Tengo que llegar Vale, 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 vale Vale, no me ha gastado ni el ulti, ¿eh? Se ha escapado, se ha escapado Tiene el ulti para llegar antes porque El flash que iba, pues se nos iba, ¿eh? Se nos moría Hola, mi hijo ¿Eh? ¡Uh! Vamos, ese es el ultime sí que ha sido del libro Me cago en la puta Es el ultime sí que ha sido del libro Me cago en la puta Es el ultime sí Estoy borzoneando a todos los equipos Y a la que vi ahí En la de carrera de carrera de carrera Juntos ahí, dije ¿Qué pollas pasa aquí? Que se me sacó el periódito en la frente Así es como si Venga, toma por el culo ya Hostia, que partía más guapa, tío Así sí Es así como si, tío Hostia, que vuelta le hemos dado a la tortilla Hacía mucho, mucho, sobrinos Que no vi una partida así Hostia, me estoy... Estoy casi llorando Ay, qué emoción Ay, qué emoción más grande Hostia, me lo ha pasado muy bien, tío Hacía tiempo no vi una partida así guapa Hostia puta ya Y el ultimo flash, en verdad Me he pegado con todos los dientes en la pared La verdad es que no lo he dicho Porque no quería quedar mal Pero ya ha sido así Quiero hacer el flash ulti para llegar rápido Porque si tiraba un buen pilar ahí el troll Se garchaba la francesa y eso Quizás nos hubiese dado la derrota, eh Pero justo haber llegado a tiempo Todo el equipo que reaccionamos rápido Se pudo escapar la francesa Y al final nos garchamos Hicimos un 4 para 5 Metimos un ultimate perfecto Después de zonear a Lee Sin y tal Un ultimate en el AP y en el AD Carry Que eso se entiende a la teamfight Y joder, ya estaba hecha la partida Hostia puta, qué guapa, tío Me lo he pasado bien, hostia puta Me lo he pasado bien Y tengo una gana que empiece las rankings ya Porque las rankings se dan muchas De estas partidas que son todavía Todavía más tensas, ¿sabes? Hostia, tengo ganas Ya os digo, el año pasado O sea, la season 5 Ahí, sí, la 5 No he podido jugar rankings sobre nillos Porque me tiré como 8 meses sin jugar De hecho, yo siempre estaba jugando a un diamante Y acabé hasta en platino Porque es que no jugaba Si subía un vídeo cada 4 días Porque no podía jugar más Ya lo sabéis Que tenía todas las horas del puto día ocupadas No podía, es así de sencillo Y bueno, estuve ahí Pero bueno, este, esta nueva Sí, esta nueva ranking O sea, cuando empiece las rankings ahora Smooth de Pantheon De bronce a diamante Y esta, pues obviamente La subiré también a diamante Que ya yo tendré que hacerlo Y con tiempo, pues esa es mi liga Obviamente Estámonos ahí dándole fuerte sobre nillos Y me acompañaréis Para ver partidas épicas como esta Joder, ya Venga, que bien me lo he pasado, coño Nos vemos, sobre nillos